Música ¿Cómo están amigos? Nosotros nos vamos a ir hoy a conocer la península de San Ramón Gracias a los amigos de Bahía que nos van a presentar justamente este atractivo turístico que tiene Valdivia para este verano O sea que no se lo pueden perder, síguenos a través de lo que es este viaje Música Esta aventura comienza en el Muelle Cluster en donde partimos en lancha a lo que sería un día lleno de sorpresas 40 minutos de viaje acompañado de un tour fluvial que nos mostraría la belleza inimaginable del sur en pleno Música 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 Ahí estamos descendiendo para conocer esta hermosa península Realmente estamos listos para conocer lo que es San Ramón Música 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 La península de San Ramón es un paraje exquisito lleno de naturaleza Un fragmento del bosque valdiviano que nos invita a recorrerlo entre sus altos árboles que impresionan y encantan El recibimiento hospitalario con un pisco o una bebida muestra la calidad de lo que será este lugar maravilloso Música Música Espacios de esparcimiento para la familia se abre al lado de una casona tipo alemán que data de 1855 Música Música El quincho que lo acompaña es una infraestructura nueva que puede albergar a más de 100 personas y que nos espera con un almuerzo ya servido Música El aroma del asado al palos típico del sur chileno se realiza con gran calidad gastronómica que deleitará con sus sabores a todos los comensales Música Una vez comenzado este es imposible no subir a las delicias preparadas de este almuerzo campestre Dando así un encuentro entre familias que será un momento inolvidable Música Música Ahí están Música Hola amigos de Valvivia nosotros ya estamos acá veraneando realmente en un lugar maravilloso Denominado la península de San Ramón Y justamente estamos aquí con nuestro amigo Cristian como estas bienvenido Todo bien Cristian contame un poquito como nace esta idea de crear aquí un lugar espectacular para que la gente pueda disfrutar en familia Bueno la verdad es que mi padre se dedicó toda la vida acá al campo a la producción lechera, a la producción agrícola, tuvo hasta crianza de conejo Y de repente dada la circunstancia de que se estuvo empezando a potenciar acá el asunto turístico en Valdía Se le ocurrió empezar a hacer asado y dedicarse a cambiar de rubio totalmente y empezar con el turismo Año 2011, o sea 2001 más o menos Y nace a poquito con un grupo de 20 personas De repente empezó a llegar 30 personas, grupo de 40, de repente grupo de 100 personas Y acá estamos, ya más de 15 años de trabajando firme y parejo Contame un poquito, aquí la gente que no conoce y la gente que nos está viendo de fuera de Valdivia ¿Dónde queda la península de San Ramón? Bueno, queda navegando desde el centro de Valdivia a 40 minutos de navegación En lo que es el río Bocamayo con el río Angachilla Es más o menos a 5 o 7 kilómetros de Valdivia Y todo eso se puede encontrar acá realmente con una naturaleza increíble Contanos un poquito sobre todo lo que tenemos Porque estamos rodados de verde en un lugar espectacular Claro, desde el punto de vista de la navegación acá uno puede apreciar cisnes, garzas, garzas reales Poyoyas, walas Por lo menos una cantidad de aves exuberantes que son alrededor de 20 tipos de aves distintas Tenemos también... Árboles, se viste un montón de árboles antiguísimos Claro, tenemos un jardín privado con muchas especies exóticas Que son bastante exuberantes y centenarias También tenemos, por ejemplo, roendros que tienen más de 100 años Y también tenemos una parte de bosque nativo Que también está muy cuidada, protegida Tenemos también monitos del monte Tenemos un montón de... Tenemos el tito alba, que es un búho blanco Que se aparece acá de noche también Que también está en peligro extinción ¿Y qué tal es vivir por acá? Porque tú te quedas también, aunque el servicio normalmente es de noche Es de día Y tú te quedas en la noche O sea que debes tener otro panorama súper lindo también de lo que es esto Claro, es súper tranquilo Hay que usar sí en botes y de noche Con neblina, con lluvia, como sea Pero vale la pena, vale la pena Así que en Chicago vale la pena Es lindo, sí Contame un poquito justamente La gente que está ahorita disfrutando un rico almuerzo Y se espera un futuro paseo Contame un poquito de cómo se trata el servicio O sea, los traen desde acá ¿Qué es lo que van a vivir aquí? Claro, acá de partida es un día de relajo Lo importante es que se desconecten de todo el suburbio La ciudad, el movimiento y se relajen Acá de partida lo recibimos con un pisco sour Un picoteo Después el fuerte es el asado al palo Que es carne de acuno Carne de cerdo Y cecinas artesionales de la zona Con un postre Después viene la caminata por el bosque Y al final una pequeña once esperando el barco de vuelta O sea que realmente nos espera un lindo viaje acá Para la gente que quiere venir aquí a San Ramón Los invitamos a que puedan separar su paquete Las salidas aquí del Mueve de Schuster Pueden elegir ahí Salen tipo a la una, a las doce salen, ¿no es cierto? Dos y media sale el zarpe del Mueve de Schuster Bueno, dos y media ya saben que se pueden venir Pueden conocer aquí a mi amigo Cristian Que está listo para recibirlos junto con toda la familia Que realmente son un sol Y que tratan de que usted tenga una experiencia única Acá en lo que es la península San Ramón Y disfrutar de todas estas maravillas de la naturaleza Que nos da el verano valdiviano Agradecerte Cristian Y los invitamos a todos ustedes a que sigan Y que nos sigan a través de nuestras redes sociales Y que nos sigan a través de nuestro programa Y que descubran con nosotros todos estos bellos lugares Entonces nosotros seguimos con más de verano valdiviano La música en vivo es el postre ideal para tan delicioso banquete Porque mejor no puede perderse el olvido Si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te voy a dar las gracias Te voy a dar las gracias Luego nos invitan a dar un paseo por la propiedad De más de 8 hectáreas Este nos muestra las especies de plantas endémicas Exóticas e introducidas a través de una explicación de un guía Que hace de este recorrido Un ameno viaje de conocimiento y naturaleza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La península de San Ramón La península de San Ramón se caracteriza por tener una amplia vida vegetal Es así que encontramos obviamente árboles milenarios Que se encuentran acá Tanto de especies peregrines Como de especies originarias Y también exóticas Por eso los invitamos a que ustedes se pasen por acá Y puedan visitar todo lo que la naturaleza nos da Para visitar aquí en lo que es la península de San Ramón Entre lo que es el río Guacamayo y Arganilla Donde usted podrá realmente vivir una experiencia única Con contacto con la naturaleza Que caracteriza obviamente al sur de Chile ¡Véngase! Nosotros lo invitamos acá desde Verano, Valdivia Música 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 Bueno amigos, nosotros también estamos aquí con nuestro querido amigo Sergio, que nos ha guiado por todo lo que es esta península hermosa. Contanos, Sergio, un poquito sobre lo que hemos podido ver en este paseo. Bueno, nosotros tenemos acá una mezcla de bosque exótico y también introducido y también nativo. Hay una buena parte que es nativo y yo voy explicándole a las personas, a los turistas, lo que van viendo, después les hago preguntas, llegamos a un mirador, vemos especies que son endémicas acá de la zona sur, como la multa, por ejemplo, el mismo chupón, los arrayanes. Así que es bien entretenido, a la gente le gusta mucho. Contame un poquito justamente de las especies, las especies que tenemos acá. Acá la península San Ramón es propiedad privada, no es pública, digamos, es privado, es un parque privado. Por lo tanto, acá la familia siempre se ha preocupado de conservar todas las especies nativas. Aquí ninguna especie nativa se toca, no, todo lo contrario, se le cuida. Y yo siempre voy mirando que van creciendo año a año. Así que no, aquí todas las nativas se cuidan mucho, no se talan. Eso está muy bueno para que la gente sepa que puede encontrar aquí la naturaleza tal y como era también allá en Validio. Pero ahora que ya no tenemos esa naturaleza tan cercana, la pueden encontrar aquí en San Ramón. También impugniste un poquito lo que es la flor típica de acá, el copihue, que todavía no da. Ah, sí, el copihue, la pajeria rocia, nombre científico. No, y la floración tenemos mucho. Aquí hay, es muy curioso porque acá hay en dos tonos, hay una matita que da un color muy especial, que es como un palo de rosa, rosado, casi blanco, que está en un sector que todavía no empieza a florecer. La floración del copihue aquí en la península siempre comienza los primeros días de febrero, ya comienzan a verse los primeros. Y el pic, ya la temporada más alta de floración, ocurre siempre ya casi a fines de febrero, pero ahí se ven montones. En los dos tonos, en un palo rosa o blanco y también el tradicional que es el rojo. Bueno amigos, entonces ya saben, en este febrero de verano usted se puede venir a ver la floración del copihue, esa flor nacional, acá a lo que es la península de San Ramón. En este tour fantástico y en este viaje que hemos tenido, que realmente ha sido inolvidable. Nosotros entonces seguimos con más de Verano Bolivia. Esto es la península de San Ramón.